La exposición que hice era sobre programar en la escuela. El objetivo era plantear un poco el interrogante de si tiene sentido o no enseñar programación en la escuela primaria y secundaria y desde qué nivel. En mi opinión es algo que es sumamente valioso, que se puede enseñar desde los primeros años. Cuanto más pronto los pequeños aprendan lo que se llama pensamiento computacional o habilidades computacionales, hay mayores chances de que desarrollen razonamiento lógico, creatividad, que puedan pensar en términos de prueba y error, que puedan hacer modelización, es decir, poder organizar o estructurar el pensamiento o las soluciones que quieren hacer. Pero además, si pensamos a futuro, además de la idea de la programación como fuente de trabajo, también es una habilidad digital del siglo XXI. Es algo que tenemos que aprender a manejar para manejarnos justamente en un mundo rodeado de tecnología.